Bien, tan cariñosa esa niña, que ni los nietos, ni los hijos no eran cariñosos como ella. Así se refiere María Paz Rodríguez de su nieta Jocelyn Rivas, quien es la salvadoreña en Estados Unidos a punto de convertirse en la mujer más joven y completarse en maratones, lo que le daría un puesto en los récord Guinness. Si yo me acostaba después de almuerzo, si yo me acostaba en la hamaca, ella decía y me levantaba mi cabeza y me decía, y me ponía la almohada en la hamaca. Entre las pertenencias más valiosas de María Paz Rodríguez, se encuentra una muñeca que entretuvo a Jocelyn durante su niñez. Con mucho sentimiento, la abuela de Jocelyn recuerda los últimos momentos que vivió al lado de la niña de seis años, que más tarde se convertiría en maratonista. Nos queríamos iguales, porque ella cuando se fue, yo no me quería entrar de allí, de la gruta, porque ella con sus ojitos llorando, llenos de lágrimas, y yo también. Yo me hinqué al pie de ahí de la gruta y le dije que me quitaran aquello, que me quitaran todo, como mi niña no era mía, pues la niña no era mía. Ese día yo no podía ver, pero ni los taxis amarillos, porque eso en un taxi la vinieron a llevar. María menciona que su nieta se marchó de su tierra a natarse en Suntepeque, a pedido de su madre, quien ya residía en los Estados Unidos para ese entonces. También, entre los recuerdos, ella menciona que Jocelyn nació con múltiples fracturas en la espalda, en el cuello y en el pie, algo que ahora resulta difícil de creer tomando en cuenta su carrera atlética. Y eso es lo admiroso, de que ella, cómo ha resistido todo eso. Eso es lo que me admira a mí, que ella, cómo tiene ese ánimo. Y gracias a Dios que se siente bien, porque ella no dice, a mí me duele. Era admiroso esa, como Diosito le dio, la sanó. Jocelyn Rivas, la salvadoreña soñadora, amparada bajo el programa TACA, ahora es una joven de 24 años con título profesional, quien se considera orgullosa de ser latina y que además espera para el próximo 7 de noviembre sumar sin maratones, concluyendo con uno de los ángeles. Esto en honor a los latinos y sobre todo a los dreamers. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.